y tenemos con nosotros un invitado especial que es el Secretario de Salud de la Municipalidad de Morón, Doctor Martín Latorraca. Doctor, ¿está Lilián? Sí, buenas tardes, muchas gracias por su mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, en nuestro programa tenemos el co-conductor del programa, que es el Claudio del Río, y la co-conductora con nosotros del programa es la señora Vilma Espinosa, que ustedes la conocen, ¿cierto? Sí. Bueno, Vilma, saludar al doctor. Hola, doctor, ¿cómo le va? Un gusto hablar con usted. Y bueno, primero que nada, antes que mis compañeros sigan con el programa, quiero agradecerle a la Secretaría de Salud de Morón y a ustedes especialmente, como me están conteniendo en este momento que estoy atravesando, transitando el COVID-19. Así que ahora le doy la palabra a mis compañeros. Bueno, muchas gracias, Vilma, y bueno, acá estamos tratando, digamos, que entre todos podamos llevar de la mejor manera a esta situación. Se están haciendo muy bien. Doctor, nosotros, bueno, tenemos la experiencia de la compañera como la están tratando en Morón, realmente una construcción muy buena y un alivio que la especie esté pasando o transitando tan bien la enfermedad. Nosotros lo llamamos para que usted nos cuente cómo es el panorama en Morón. Ya sabemos, bueno, que con Juan está complicado con la cantidad de casos, pero queremos saber en Morón específicamente cómo ve usted el panorama y cómo vienen preparándose desde hace tiempo para el pico. Bueno, a ver, en principio Morón obviamente no escapa, digamos, a lo que es la situación y la actualidad del AMBA, ¿no? Entendemos todo, digamos, quedó más que nunca, digamos, demostrado que el AMBA es una unidad y el municipio de Morón no se aleja a la realidad del resto de los municipios. En la última semana hemos tenido una aceleración de la aparición de casos que ahora, digamos, está un poco estable en los últimos días. Vemos que el sistema de salud de a poco, digamos, se va sobrecargando. Nosotros hemos generado algunos dispositivos nuevos, como son todo lo que es atención domiciliaria, atención telefónica, los centros de salud cuidados en los hoteles, un montón de dispositivos que, aparte de brindar una adecuada respuesta a las situaciones personales, ayudan a no confestionar el sistema de salud, a no saturarlo. Así todo, digamos, lo que vemos es que esos dispositivos se van saturando y también el sistema de salud, tanto público como privado. ¿Tienen el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva? ¿Cómo están en Morón en este momento? Bueno, a ver, nosotros lo que venimos viendo hasta ahora es que la población se viene atendiendo aproximadamente un 65-70% en privado y el resto en el público, ¿sí? El porcentaje de ocupación entre público y privado se acerca, se va acercando al 65% en esta semana, ¿sí? La verdad que ha habido un refuerzo muy importante de las camas de terapia intensiva en el sector público, el Posada más que duplicó, el AEDO también que es provincial, fortaleció, nosotros hemos ido agregando algunas camas. Igual, todos sabemos que ese es el gran cuello de botella en toda esta pandemia, por lo que fueron las experiencias en otros lugares, así que la preocupación está puesta sobre esa cuestión. Se fortaleció mucho, así todo, vemos que se van llenando. No con pacientes COVID particularmente, la verdad que no es que estén saturadas las distintas terapias con pacientes graves COVID, pero sí, digamos, que con algunos pocos casos COVID, más el resto de la patología, uno lo que ve, que tanto en público como en privado, se empiezan a llenar. Sí, ¿qué tal doctor? Claudio del Río le habla. Y en sí, la población del distrito, ¿no? El vecino común. ¿Cómo lleva la situación del protocolo? Bueno, a ver, obviamente, digamos que en las últimas semanas, después de tanto tiempo, uno vio que a la población en general le estaba costando un poco más cumplir la cuarentena. Creo que los que tenían alguna duda, también con los números de la última semana, me parece que todos estamos resentando eso y entendiendo que, más que nunca, y con todo el esfuerzo que se hizo en todos los meses previos, es un momento para cumplirlo más estrictamente y me parece que también en el inicio de esta semana uno empieza a ver como un cumplimiento más estricto. O sea, lo primero de todo, y que me parece que es uno de los puntos más importantes en el transporte público, con las medidas que se tomaron desde el gobierno nacional y provincial, me parece que se ha hecho mucho. Y entiendo, digamos, que después de unas semanas que por ahí se había aflojado un poco, todos empezamos a tomar más conciencia que es el momento de cuidarnos. Así que, gracias a Dios, qué fin de mes, doctor. Entonces, la gente no sale y está en toda esta plata. Ya no tiene más plata. Así que, eso se ve y yo pensé que lo viste, yo si de acuerdo lo veo también en la calle, yo estuve en el banco, no me quedó otra porque los bancos siguieron en la rueda, ¿no? Siempre apretándonos. Y vi también en la calle mucho más vacío, pero también con esto de que no se compra tanto porque no hay nada clara. Vilma le quería hacer una pregunta, ¿sí? Sí, le quería preguntar al doctor cómo nos ve a nosotros a los moroneses si nos estamos cuidando realmente que yo vivo acá a una cuadra de la municipalidad y, bueno, he tenido la posibilidad de asomarme al halcón y hay mucha gente en la calle, pero en realidad yo lo que veo es que están usando el barrijo, el tapabocas, estamos siguiendo las reglas para cuidarnos bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a ver, estos nuevos hábitos de cuidado que hemos ido incorporando todos son el tema del distanciamiento social y tratar de mantener esos dos metros de distancia. Me parece que la gente lo va incorporando. Después, otra medida fundamental es el tema del lavado de la mano y el uso del alcohol en gel. Y, por último, el tema del tapabocas, que no es tanto que uno se cuida a sí mismo con el tapabocas, sino que cuidamos de no contagiar a otro. Me parece que esas medidas se están incorporando, digamos, como hábitos del cuidado de todos los vecinos de Molón. Y, bueno, sin lo que yo les decía recién, me parece que en las últimas semanas como que la cuarentena se había hecho más compleja para algunos y por ahí no se estaba cumpliendo tanto y uno veía más vecinos por la calle de lo que nos gustaría. Pero me parece que al inicio de esta semana eso de a poquito empezó a cambiar. Me parece que también es el momento que desde un inicio se había planteado que esto iba a tener idas y vueltas. Parecería como que estamos llegando al pico o al momento de mayor aceleración de casos y es cuando más que nunca debemos cuidarnos mucho, respetar todas esas medidas de cuidado, evitar el uso del transporte público al máximo y si, entre todo, durante un par de semanas cuidamos eso, yo creo que rápidamente vamos a poder de a poquito ir reacomodándonos. Una preguntita doctor. Bueno, veo que últimamente se viene dando en distintos barrios populares y demás tal vez por cuestiones de hacinamiento una situación de como una suerte de brote de mayor contagio, ¿no? en este caso en el municipio de Morón, ¿usted nota que se fue desarrollando más el contagio del COVID en los barrios más vulnerables? No, a ver, nosotros siempre el intendente tuvo una particular preocupación con los barrios populares y de inicio empezamos con una campaña con estos operativos de detectar muy rápidamente y con mucha frecuencia y la verdad es que si bien aparecieron casos pero no es un gran porcentaje que sea de los barrios populares. Fueron apareciendo, la verdad que nosotros lo que hacemos es tratar de identificarlo lo antes posible y en la medida de lo posible aislarlo en alguno de estos centros de cuidado que tenemos en los hoteles y si bien ha habido casos pero la verdad que no es que ocupe el mayor porcentaje digamos de los vecinos. ¿Y la gente acepta sin ningún tipo de plurito el tema de los testeros no esquivan esa posibilidad y demás como también se da en algunos otros lugares? A ver, vieron que esto por ahí está bueno aclararlo el testeo el famoso hisopado solo tiene sentido y utilidad en los pacientes que tienen síntomas y en esos pacientes la verdad que nosotros estamos teniendo una buena respuesta y acerzan todos digamos nosotros en los operativos de ellos detectar los vemos en la casa y cuando identificamos un paciente con síntomas ahí mismo en el operativo tenemos un dispositivo para poder hacerle el testeo el hisopado en el lugar y la verdad que sí los vecinos están colaborando con eso. Yo le hago una preguntita para no molestarlo mucho más de lo que está ocupado. Se habla del tratamiento con plasma ¿no? para los pacientes que están más dedicados ¿esto se está siguiendo ¿no? ¿se está llevando a cabo acá? Sí a ver nosotros por suerte no hemos tenido pacientes graves como para que necesiten el tratamiento los tratamientos con plasma hoy son parte del protocolo de investigación porque todavía no está claro cuál es la utilidad si nosotros estamos no hay un desarrollo de un protocolo propio del municipio si estamos participando en otros protocolos y vecinos de Morón que se han recuperado están donando plasma en distintos protocolos tanto de nación como de provincia y estamos en contacto que cuando nosotros lo necesitemos va a estar disponible para aquellos vecinos que lo necesiten. Bueno, doctor le agradecemos muchísimo su paso por nuestro programa Pateando Barrios y bueno en cualquier otro momento lo vamos a molestar para ver cómo cómo ve el panorama nuevamente y muchísimas gracias por participar. No, muchas gracias a ustedes por llamar.